Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso, 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466-6622. Aquí estamos de regreso y estamos ya en la mesa de análisis de línea directa en este jueves 10 de octubre 2024. Gracias antes que nada a usted que comparte estos contenidos con sus contactos. Muchísimas gracias por ayudarnos a compartir. Y nuestros compañeros en la mesa, Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Buenos días para los compañeros, para la compañera y para quienes nos escuchan en la isla. Del Bosque, municipio de Escuirapa. El Valle Agrícola del Principado, Víctor. Tu tierra. Tu tierra, saludos para allá. Araceli Tirado, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa. Buenos días al auditorio de línea directa. Y por supuesto, al gran equipo. El gran equipo. Saludos. Juan Nordorica, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Víctor de la mesa, amigo de la producción. Y hello, estimada audiencia. Hoy jueves, que no, es viernes. Casi, 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 casi. No se entreguen a la pachaca. Como tú comprenderás. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, compañeros Víctor Torres. Amigos de la mesa, amigas de la mesa, chicos de la producción, chicas de la producción. ¿Qué tal, Víctor? Que nos escuchen amablemente aquí, Víctor. Y más allá, si tú en otras fronteras. Te faltó, ¿eh? Sí. Salés. Aquí estamos, aquí estamos con los eventos esos de que cada uno que va a hablar, saluda a todos los integrantes del Presidium, ¿no? Es de vera, ¿no? Así estamos. Vamos a omitir eso. Vamos a omitir tantos saludos, me dicen, ¿no? Bueno, o sea, hay que ser un poquito más originales. Bien, pues vamos a revisar, como el Senado va a revisar la tarea que hicieron mal, de los ajustes que se están pensando hacer al texto de la reforma judicial, porque resulta que por ahí, pues, se les fueron algunos errores. Uno, muy grande, Garrafal, y pues, la pregunta que muchos dicen, bueno, ¿qué no se dedican a eso los legisladores, a revisar lo que van a aprobar? La reforma judicial no es poca cosa, estamos hablando de un asunto que tiene suma importancia para el país. Abrimos la mesa, Jesús. Yo lo dividiría en dos partes, Víctor. Primero todo, comienza con un saludo. Claudia Sheinbaum hizo presente a la ministra de la Corte Norma Lucía Piña en su toma de protesta, ¿no? Al momento de jurar la bandera o ponerse la banda presidencial, pues hizo presente a quien Andrés Manuel López Obrador había nulificado y había prácticamente declarado la guerra. En ese sentido, también como que bajó la instrucción y ya en el Senado de la República hablan de la ministra Norma Piña ya en otro tono, ¿no? Entonces ya empezamos a ver cierta, digamos, cierto cambio, ¿no? Cierta, por lo menos en la forma que creo que es importante. La forma es fondo. Que luego termina siendo fondo. Empiezan a darle ya otro lugar, pareciera menos ríspido. Tiene mucho que ver las presiones que ha habido respecto a los cambios en la Constitución y en el tema del Poder Judicial. Y por otro lado, lo que bien comentas, pues parece, como decía mi abuelo, las cosas que se hacen rápido y que son importantes no siempre quedan bien. Tienes que poner empeño, tienes que ponerte a leer, tienes que ponerte a hacer las cosas en serio. Y como andaban a las carreras, a las prisas, ahí robándose dos senadores del PRD, unos diputados también, robándose ahí al del PAN, que quedó como el traidor más grande de México en los últimos tiempos, ¿no? Huerta le queda corto, entonces le salió mal, le salió mal la cuenta. Hay una, digamos, hay contradicciones en el texto constitucional y dice, minimizando por supuesto Monreal, son cosas que se verán en el camino. Somos el órgano revisor, somos el órgano legislador, tenemos la facultad para cambiar, si nos salió mal, ¿no? Entonces, pero imagínate, ¿no? ¿Qué manera de exhibirse? Sí, Araceli. Pues tú lo expresaste muy bien, Víctor. Esto es un error garrafal, es un error increíble, es un error monumental. Por las prisas de hacerle un regalo en el mes de septiembre al presidente de la República, se promulga una reforma al Poder Judicial y lo hacen antes de que finalice el pasado sexenio. Es increíble pensar que nadie haya reparado, nadie haya revisado esta reforma constitucional. En Morena y sus aliados están legislando las reformas constitucionales de rodillas. Ello habla muy mal, muy, muy mal deja a diputadas y a diputados, sobre todo de cómo se están procesando estas reformas constitucionales, de igual forma en el Senado. Y sí quiero ahorita referirme a una declaración del senador Noroña, la cual considero muy lamentable, muy grosera, en el sentido de que expresa cierto triunfalismo hasta una gran dosis de soberbia, esta soberbia que estamos viendo en un sector, en los grupos de Morena. Y el mensaje que se envía, ¿cuál es? Podemos ahorita reflexionar en esta mesa. El mensaje que se envía es, nosotros tenemos la mayoría legislativa, tenemos la mayoría calificada, contamos con los votos suficientes, no requerimos, no necesitamos ni el diálogo, ni el debate, ni el consenso. Para nosotros la oposición no es visible, no importan las minorías, y yo creo que esta circunstancia, Víctor, es lamentable, es triste, porque el derecho parlamentario se nutre del debate, del diálogo, del consenso. En la Cámara de Diputados, a mí me tocó conocer gente muy experimentada, hay excelentes asesores, hay un cuerpo colegiado, que la verdad, yo creo que valdría la pena reflexionar para quienes tienen la gran oportunidad ahorita de ser diputadas, diputados, senadores y senadoras, que aprovechen todo ese endamiaje jurídico, porque estamos en una grave crisis de la parte del Estado de Derecho, y por ende, en esta reforma judicial, que si de por sí, hoy leía en la columna Templo Mayor, era un Frankenstein ya jurídico, ahora se está, Morena lo está convirtiendo en un rompecabezas. Eso es, a ver, Juan. Sí, bueno, un poquito voy a explicar cuál fue este error, ¿no? Básicamente es, creo que el artículo 97 y 95, no me acuerdo precisamente, son dos de la Constitución, donde, por un lado, estaba que el presidente de la Suprema Corte, presidente o presidenta, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, iba, se elegirán a través del voto de los compañeros, o sea, toda la corte iba a elegir a quién es el presidente. Pero al mismo tiempo, otro artículo que reformaron, dice, no, será, la presidencia recaerá en la persona que tuvo más votos. Entonces, había dos artículos al mismo tiempo funcionando, que no se ponían de acuerdo quién iba a ser el presidente de la Corte. No eliminaron el artículo anterior. Yo sigo diciendo, fueron cerca de dos mil personas, mínimo las que les pasó, porque son 500 diputados, súmenle dos asesores a cada uno, más 130 senadores, más los trabajadores del gobierno federal que estuvieron ahí, como unas dos mil personas pasaron, y nadie se dio cuenta, en verdad, por eso les sigo diciendo que poner los, resolver los problemas, poner los problemas nacionales en manos de los gobiernos, ahí están las respuestas, ahí están las soluciones, gente bastante mediocrita, porque eso es de mediocritos, que dos mil personas lo hayan visto, y que no tienen mucha preparación, ahí están las consecuencias, ¿no? Ahora, el amor este entre Claudia y Norma Piña, pues ya se murió hoy en una mañanera, en una conferencia, no me gusta mañanera, perdón, en la conferencia de hoy, se acabó el amor, se acabó, dijo que ella no se va a reunir con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque votó en contra de entregar las listas de los jueces, entonces dice que con ella no hay interlocución, que la Suprema Corte de Justicia está mal, que son una bulea de corruptos, lo dijo ella, y pues que con ella no tienen interlocución, que ya se vayan acostumbran a la idea, que ya se van, así lo dijo, y básicamente, ¿cuál fue lo que molestó a la presidenta Claudia Chimbau? Es que Norma Piña votó en contra de entregar las listas de los jueces que hay en todo el país, cuatro a tres quedó la votación en el Consejo de la Judicatura, perdió, digamos, Norma Piña, se entregarán las listas de los jueces, y estos jueces se someterán, ahí va otra vez, la democracia en manos de una urna, entonces, en lugar de hacer un proceso de revisar qué juzgados deben de ser los más idóneos para hacer el cambio, van a ir a urna, cuáles son los juzgados que se someterán a votación el año que viene. Una tómbola, ¿no? Una tómbola, para que no haya confusión, una tómbola, la tombolera, le vamos a llamar a esta manera de hacer democracia, todo a través de una tómbola, entonces, pues esta reforma, pues que con su, ¿cómo es la frase? Que con su pan se lo coman, porque no se ve por dónde vaya a ser exitosa. No la revisan, no la analizan, no hay proyectos, no hay programas, todo ahí se va, todo a través de la suerte, pues éxito, éxito con sus jueces. Armando. Mira, este, yo no entiendo, se acaba de aprobar la reforma judicial, y ya se le están tratando de hacer ajustes, o sea, a unos días de haberla aprobado, y no entiendo yo esa situación, yo creo que ahí sí nos habla de la irresponsabilidad enorme, monumental, de senadores, diputados, federales, locales, y todo el engranaje que conforma el poder legislativo, van a ser de ajustes. El presidente de la mesa directiva, ayer vimos, en el Senado, Gerardo Fernández de Noroña, turnó a las comisiones de puntos constitucionales, y de gobernación, así como la de estudios legislativos, que presiden, por cierto, Lilia Margarita Valdés, y el sinaloense, senador Enrique Insunza Cázares. El objetivo de estas iniciativas, pues ahí está, claro, regular el proceso para elección de jueces, magistrados, y ministros. Regular, o sea, que no estaba regulado, que no se analizó en su momento, cuando estaban los proyectos, se analizaron, se turnaron a comisiones, para su análisis, y adecuaciones, y discusión, de lo que se considerara pertinente, este, pues, adecuar, pero no, se pretenden adecuaciones a la ley general de instituciones, y procedimientos electorales, para que se garantice, dice, el acceso al voto libre, directo, y secreto, de la ciudadanía, al momento de elegir, a los juzgadores del Poder Judicial. Muy bien, se oye muy bien todo, pero, insisto, que hay un de mimo, el presidente, y senador del PAN, Marco Cortés, ya dice, que está presentando, Acción Nacional, una serie de recursos, de inconstitucionalidad, de esta reforma, porque dice, que de detrás, de esta reforma judicial, esté escondido, la verdadera intención, que es, esto, más que nada, es una reforma electoral, dice, es lo que acusa, Marco Cortés, y pues, presenta, algunos, este, conceptos, que sustentan, lo dicho, por él, en el sentido, de que esto se trata, más que de una reforma judicial, de una reforma electoral, con miras, a seguir controlando, todos los procesos electorales, este, de la elección de jueces, magistrados, y ministros, y, pues, todo lo que, conlleva, al proceso, a los procesos electorales, a futuro, enseguida, este, en otra oportunidad, enunciaré, algunos de los conceptos, que enuncia Marco Cortés. Vamos contigo, Jesús. Sí, y, bueno, es que, de nuevo, caemos en el tema, de la reforma al poder judicial, y, pues, sí, es que sigue habiendo muchas personas, que no les gusta la reforma al poder judicial, otras tantas que sí, la última encuesta, que terminaba, hablaba del 75%, de, digamos, de, de, personas que estaban a favor, de la, de la reforma al poder judicial, ahí hay un montón de, de encuestas, unas que dicen, que poco más, un poco menos, el tema es que ahí va, ahora, pues, si ya la gente, estaba de alguna manera diciendo, que estaban en favor de estas reformas, pues, lo mínimo que hubieran hecho es hacerlas bien, ¿no? Para no tener que poner la cara ahora, ¿no? Y, y tratar de encontrar la justificación, como lo intenta hacer Monreal, en el, en el Senado de la República, diciendo que, pues, es un detalle menor, ¿no? Que, que es un tema de trámite, y nomás le movemos unas palabritas, y acomodamos unos artículos, donde, pues, evidentemente hay el error, pero, pues, no. Bueno, y, ¿sabes qué es lo más complicado de todo? Es que este error ni siquiera lo detectó la oposición, Víctor, ¿no? O sea, tampoco los legisladores de oposición, digo, ya se pusieron de manos caídas, al final de cuentas, pues, ya no, no hicieron su chamba tampoco, evidentemente, no le quisieron entrar tampoco a la revisión de esto, y, pues, parece que viene desde los medios de comunicación, este asunto que empezaron a verse en algunas discrepancias, y sobre todo algunos columnistas, que empezaron a ver, cuando ya se pusieron a ver con detenimiento, hay columnistas que son de primer nivel, ¿no? Desde que han sido ex magistrados, hay columnistas que han sido hombres y mujeres de toda la vida, en este conocimiento del Estado mexicano, y, pues, ahí se empezaron a dar cuenta que había serias discrepancias, esta es una de ellas, pero dicen que en el analizar del texto, hay varios puntos, aparte de este, del artículo 94 y 97, que tienen también complejidades de aplicación, y que va a ser muy complicado que, de una, puedan hacer que este proceso electoral, que se espera, que además va a ser muy robusto, porque vas a ver un mundo de opciones por votar, cuando vayas a elegir a tus jueces y a los magistrados, pues, se dé de una manera fácil, tiene que ir acompañado, además, de una manera de enseñanza, con aquellos que van a, o vamos a tener la oportunidad de votar, que dicho sea de paso, ese asunto, pues, no está del todo mal visto, la cosa es que el procedimiento tiene que ser fácil, creíble, accesible, y entendible, para que se pueda ejercer ese voto, ¿no? Entonces, hay quienes proponen que sea un proceso de elección, vía electrónica, que se puedan, sería mucho más, digo, sencillo, no tanto, pero sí, te evitarías ir a formarte en una casilla, para revisar cuánto tiempo te va a llevar a revisar las listas de los candidatos, y va a tener que buscar por nombre, sobre todo el voto nulo, porque si es electrónico, pues, si tienes que elegir 15, pues, ya no te puedes pasar, no anotas tus preferidos, y todo, es más sencillo, así como una quiniela, exactamente. Bueno, lo cierto es que, pues, ya finalmente los errores, pues, los van a corregir, es un hecho, Araceli, no hay reversa, no hay vuelta para atrás, la elección va a ser en 2025, con todas las consecuencias, que, pues, ya iremos viendo, ¿no? Bueno, y sobre todo aquí, que, como lo mencionaba el mismo, el diputado Ricardo Monreal, y que son inconsistencias, hasta él mismo reconoce que este tipo de errores, pues, miran la confianza, la credibilidad, de la sociedad, en legisladores, en las instituciones, y bien lo decía mi compañero Juan, que esta inconsistencia en el 94 y en el 97, están viendo, Víctor, cómo lo van a poner en un transitorio, la magnitud de una carta magna, hay que decirlo, o sea, son errores que se pudieron ver evitados, sabemos cómo funcionan ambas cámaras, que primero se discute en lo general, y luego en lo particular, pero sabemos también la gran velocidad que se le tuvo que meter, para que no se discutiera en lo particular, aún cuando la oposición había presentado varias reservas, las cuales fueron desechadas, ¿no? O sea, yo creo que esto también atenta contra la democracia, atenta contra el Estado de Derecho, porque es un trabajo serio, la parte legislativa, la parte de los diputados y las diputadas, sobre todo, porque no es cosa menor esta reforma, que organismos internacionales han dicho que atenta, los mismos, el principal socio comercial, Estados Unidos, ha dicho que pone también en entredicho la discusión del T-MEC, que viene próximamente, y que incluso hay cierta prisa, ¿por qué? Por aprobarlo, porque todo esto ya tiene, el Senado de la República ahorita tiene que trabajar en emitir la convocatoria ya de la elección, al mismo tiempo, se tienen que aprobar dos leyes secundarias que acaba de mandar la presidenta, Claudia Chaimán Pardo, estas leyes secundarias, que también tienen que juntarse con enmendar este grave error que hay ahorita actualmente, esta reforma al poder judicial, y como un grupo de trabajadores dicen, yo quiero participar, pero no están siendo escuchados, y aquí hay un tema latente, un tema de área de oportunidad, que es el tema de derechos humanos, que ya hay impugnaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que tú sabes lo importante que es en este mundo globalizado, el tema de visibilizar el respeto y garantizar los derechos. Muy bien, vamos a ir a una pausa en radio, estamos en línea directa en la mesa de análisis, hablando sobre los ajustes que tendrán que hacer en el Poder Legislativo a la reforma judicial, aquí hay algunos comentarios, vamos a la pausa en radio, nos quedamos en redes sin comerciales, y regresamos. Bueno, aquí nos comenta, a ver, Villalobos, estos argumentos los debieron haber hecho en las discusiones legislativas, en las discusiones de las iniciativas, en ese momento la oposición solo se dedicó a descalificar y a estar en contra de todo lo que propone el gobierno en turno, ¿por qué no hacen su trabajo? Eso solo hacen circo, me recuerdan a cierta persona que está en la mesa, que solo critica, y está de pesimista diciendo que todo está mal, pero no aporta nada. Villalobos, Tana Villalobos, Juan. ¿Me pongo la camisa? Claro, claro, a ver, a mí sí. ¿Cómo se refiere a ti? claro que sí. ¿Cómo crees? A ver, a mí déme, déme una oportunidad para aprender, no chamba, dales una propuesta, a ver, porque no planteas propuestas. Escucho, a ver, una propuesta se tiene que desarrollar con un antecedente, con un estudio, con una aplicación, y con un seguimiento, lo que quiere, dar ideas, no dar propuestas. Entonces, si a mí me invitan a un proyecto que tenga que realizarlo, analizarlo, revisarlo, hacer la propuesta, el seguimiento, lo haré con mucho gusto. Dar ideas no es dar propuestas. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? La crítica, porque como ciudadanos lo que nos queda es el resultado de las propuestas de estos, de estos. Ellos hicieron la propuesta, ellos hicieron el análisis, ellos hicieron el estudio, y ellos hicieron la aplicación. Yo como ciudadano estoy recibiendo la consecuencia de ellos. A mí invítenme a un proyecto, y con mucho gusto hago una propuesta, pero con todos los pasos. No son una bola irresponsables, que solamente tiras una idea, y ya, yo recibo la consecuencia de su propuesta, fallida, errónea, y mala. Si a mí me ponen un proyecto, créanme, que no sería esta cochinada. O sea, reviso mis proyectos, a ver, en mis trabajos, en mis trabajos que he tenido en el sector privado, todos y cada uno de ellos, están ahí, los pueden revisar, hasta para mí lo recibieron en Conacyt. está defendiéndose. Sí, digo, ¿no? Cuando lo dije antes. Sí, la crítica fue directamente. Bien, Armando. Yo creo que en esta discusión tan fuerte, tan agresiva, que se ha generado a raíz de la reforma judicial, entre el gobierno, en turno, Morena, y la oposición, y de los propios trabajadores del Poder Judicial, que están todavía en paro y manifestándose con mucha fuerza en todo el país, y principalmente en la Ciudad de México, en la capital. Y yo creo que no se ha ponderado un diálogo maduro, un diálogo democrático, que vaya enfocado y encaminado a lograr acuerdos, consensos que beneficien en realidad al país, o sea, se está buscando por atraer, por conquistar fuerza política, ambas partes, unos conquistarla, atraer más fuerza, otros evitar que lo logren. En ese sentido, pero en medio debería estar ese diálogo, pensarse en el pueblo de México, qué necesita, qué requiere, qué es lo mejor, lo más conveniente. En la discusión de las adecuaciones que se le pretenden aplicar a la reforma del Poder Judicial de la Federación, creo que fue ayer, se llevó a cabo el primer diálogo amistoso entre la presidenta de la Junta de, digo, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, y el presidente de la Jucopo, en el Senado, Adán Augusto. se había dado un primer paso importante del diálogo, eso es altura, eso es nivel, y en ese primer encuentro, pues ya se estaba transitando por la ruta que debe ser que es el diálogo, pero no, al parecer, no le gustó a la presidenta de la República, hay que decirlo, Claudia Sheinbaum, este acercamiento entre Morena y la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, no le gustó, al parecer, y ya le están dando reversa, adelante. Aquí dos personas a través de WhatsApp me dicen, bueno, ¿en qué consiste la reforma judicial? Son muchos aspectos, pero lo más elemental, vamos a explicar un poco sobre esto. Juan, vamos contigo. Básicamente, ¿qué es la reforma? Es que de aquí en adelante, los ciudadanos vamos a elegir a nuestros jueces, magistrados y ministros, nos van a poner ahí en una serie de boletas que tú elijas, a los jueces, eso es, no hay más, y a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los magistrados también, en eso consiste, ningún país del mundo lo hace excepto Bolivia, en Estados Unidos eligen a algunos jueces locales, no a los federales, será el segundo país del mundo que elija a la parte de los jueces federales, y vamos a ver, por cierto, Bolivia tuvo el 14% de la participación para elegir a sus jueces, si en esta elección del año que viene, no subo arriba del 25% es falso, que es falso que la ciudadanía quería elegir a sus jueces, vamos a ver en esa participación el año próximo, entonces eso es, en términos generales, por desgracia no lo hicieron bien, lo hicieron rápido, lo hicieron deprisa, lo hicieron sobre las rodillas, como bien dice nuestra compañera Araceli, lo hicieron todo por quedar bien con una sola persona, y no pensando en el país, porque una reforma de este calado necesitaba un análisis de meses, hombre, dos o tres meses no les pasaba nada, si revisaban bien uno por uno los puntos, y hablaban con personas que le entienden al tema, pero bueno, es lo que tenemos, vamos a ver de aquí en adelante cómo suceden las cosas, y por cierto, eso sí me gustó, para que vean que no todo es crítica, hoy la presidenta Claudia Echenbaum dijo, que van a sacar de la iniciativa de ley, eso, que iba a existir el derecho del veto de poder ejecutivo, y el legislativo, de quienes iban a poder participar en las elecciones, sino eso venía en la reforma, al parecer en las leyes secundarias, no en la constitucional, en las reformas secundarias, y dijo Claudia, eso lo vamos a quitar, fue algo de lo que se quejó ayer la oposición, Ricardo Nay en lo particular, dijo que venía un veto, por parte del ejecutivo y legislativo, dijeron no, o dijo la presidenta, se va a poder inscribir el que quiera, ya no va a haber ese famoso veto, que contemplaban las leyes secundarias. Armando, si ahorita comentaba yo lo que, los argumentos que presenta Marco Cortés, es el líder del PAN, senador Marco Cortés, y también a lo que se sumó, Alejandro Moreno, Alito Moreno del PRI, que también está presentando, este, acciones de inconstitucionalidad, para esta, esta reforma judicial, dice, dice Marco Cortés, que detrás de esta reforma judicial, está escondida, oculta, la verdadera intención, que es una reforma electoral, y para, para sustentar, este, este, pensamiento, esta forma de ver las cosas de él, enuncia algunas, algunos, este, especifica algunas cosas, dice, esto multiplica, la cantidad, la cantidad de cargos, a ser electos, o sea, va a haber demasiados cargos, al mismo tiempo, para la elección, o sea, te van a entrar, cuando vamos a elegir, un presidente municipal, un gobernador, te dan, cuando mucho, cuando se va, homologado con los senados, y eso, cinco boletas, ahora te van a dar, veinte o treinta, para que las cheques, y revise los nombres, de tantos candidatos, cada vez, va a estar muy complicado, por eso dice, que multiplica los cargos, a ser electos, dice, que no contempla con certeza, ni el tiempo, ni la información, para que la ciudadanía, emita su voto, en pleno conocimiento, de lo que estoy diciendo, expone, la necesidad, de organizar, de Marco Cortés, el diseño de boletas, este, con elementos, que, faculten el voto, que faciliten el voto, que, que la gente, se les, le sea más fácil, decir, este me gusta, por esta situación, pero que vaya explícito, quién es ese personaje, hombre o mujer, y no contempla, la dinámica, de preparación, seguimiento, investigación, y sanción, de la jornada, por parte, de la autoridad, electoral, no lo contempla, y la reforma, plantea, la instalación, de casillas especiales, sin la representación, de los partidos políticos, para el escrutinio, y cómputo de votos, es otro punto, que está señalando, Marco Cortés, y dice, que no contempla, un organismo regulador, que garantice, la certeza, y la honorabilidad, de los contendientes, son muchos, los vicios procesales, que está señalando, líder panista, pero bueno, ahí está, el tema, que es electoral, porque lo va a sancionar, también el INE, ese es otro punto, Jesús. Y no es que, el sistema de elección, que tenemos, de nuestros magistrados, y nuestros jueces, sea como el mejor, digo, los números, están ahí también, notando que, pues el sistema de justicia, mexicano, no avanza, y tenemos a Yamin Esquivel, la senadora, que fue acusada, de plagio, de tesis, ahí, en la Suprema Corte, de Justicia, o sea, como alguien, y aquí se discutió, muchas veces, que tuviera estas capacidades, o que estaba en duda, su capacidad, como profesional, por haber plagiado una tesis, llegó al órgano, más importante, bueno, pues ahora tendríamos, la oportunidad, de al menos elegir, entre los que estén ahí, dándole mayoría de edad, al ciudadano, Víctor, eso a mí no me parece, nada malo, que nosotros tengamos, la oportunidad, de elegir, y no hacerlo, como lo hacían, los senadores, de la república, y el presidente, de la república, para tener que elegir, de los, pues al mejor, o al menos peor, de los que ahí, presentaban en terna, es decir, tampoco tenemos lo mejor, y no es como para defenderlo, yo creo que por eso, muchos mexicanos, están a favor, de que exista un cambio, porque en México, es el México, de la injusticia, es el México, de la corrupción, es el México, de donde hay presos, que no tienen, para pagarse un abogado, por robarse unas galletas, y ahí están, y otros, que se roban, cientos de millones, de pesos, son, acuerpados, por el poder, salen inmediatamente, y ahí andan comiendo pato, en algunos restaurantes, es decir, yo creo que eso también, creo que los mexicanos, entienden, que no es como el poder judicial, que quisiéramos tener, entonces, pues ese es el cambio, que proponen, el poder judicial, es el único, que va a tener la posibilidad, de dos vías, de registrar, digamos, por las dos vías, por tómbola, como dicen algunos, que están ahí participando, y el poder judicial, va a poder presentar, las propuestas, para poder competir, en estas, en esta ruta, que algunos han planteado, la preocupación, de que, no sé si será lo más importante, pero es importante, por ejemplo, la experiencia, que deben tener los jueces, los años de trabajo, que deben de tener, para poder resolver, con la mayor justicia, posible, a pesar de ello, bueno, hay rezagos, hay acumulación de expedientes, porque falta personal, en el poder judicial, una serie de situaciones, que ya conocemos, y de las que se ha hablado, aquí en la mesa, incluso hemos tenido aquí, como invitados, jueces, y magistrados, el asunto, es que la carrera, judicial, y la promoción, mediante, ¿cómo le llaman este? concurso, de oposición, pues queda, queda de lado, ahí si ya no va a ser, tanto la capacidad, sino, la popularidad, y la buena campaña, que puedas hacer, para que voten por ti, y claro, la suerte, de la tómbola, que salgas, en la tómbola, que tengas un buen currículum, puede ser más atractivo, para el lector, ¿no? Sí, por supuesto, sí, pero pues, aunque tengas un buen currículum, si no te va bien la tómbola, pues no vas, ¿no? Sí, exactamente, pero te puede proponer, el poder judicial, sí, a ver, ahora se le vamos contigo, bueno, yo voy a destacar, un estudio que encontré, de Julio César Martínez, que marca, cinco errores, de la reforma judicial, y en la primera, precisamente, es lo que tú comentabas, Víctor, es no dimensionar, el tamaño, y la gravedad, de lo que se está proponiendo, ¿por qué? Porque es logística, y presupuestalmente inviable, una, porque se van a remover, muchas personas, que hicieron exámenes, hicieron concursos, este servicio profesional, de carrera, y también, la otra, el, ¿cómo los vas a indemnizar? Presupuestalmente, no hay, ahí hay un grave problema económico, entonces, costos políticos y económicos, son muy altos, de esta reforma, ese sería el primer error, que señalan, en este estudio, el segundo error, es malinterpretar, los resultados, que se obtuvieron, el pasado 2 de junio, y decir, que no se están escuchando, a las otras voces, por ejemplo, a las personas expertas, en esta materia, en la parte de la reforma judicial, porque, bien lo decía, ahorita el redescucha, que te mandó el mensaje, y te dice, ¿en qué consiste esta reforma? El 50% de la población, desconoce, qué es la reforma judicial, en qué consiste, en qué los va a afectar, en qué los va a beneficiar, el tercer error, es confundir la naturaleza, de la función judicial, ¿por qué? Porque los juzgadores, tienen que obedecer, ¿a quién? A la carta magna, la constitución política, de los Estados Unidos mexicanos, el cuarto error, y lo decía bien, mi compañero Juan, es que ya hay una experiencia, hay que revisar, hay que ver, el marco internacional, eso es lo que enriquece, el poder observar, lo que está pasando, en otros países, por ejemplo, en Bolivia, está politizado, el sistema de justicia, y qué es lo que ha pasado, entonces, el quinto error, se habla de que, incorporar esta figura, de los jueces sin rostro, lo cual también, ya lo estamos viendo, en el país de Perú, y contraviene, la convención americana, entonces, ¿qué se busca? Hay tres errores, que pudiéramos ver, también problemas, uno es el económico, como lo vemos, la parte presupuestal, la segunda, es el problema de fondo, porque el INE, está encargado, de dirigir, las elecciones, cuando son diputados, y senadores, pero es muy diferente, a la parte de juzgadores, y el problema de fondo, es que, la función judicial, no debe responder, a una mayoría electoral, sino a la parte, de la constitución, a las leyes, ¿por qué? Porque lo que se tiene que garantizar, es certeza jurídica, autonomía, independencia, y la parte también, de imparcialidad, fundamental, para que cualquier sistema, de justicia, pueda tener éxito. Bien, Juan. Sí, bueno, a ver, vamos a aclarar, a la Suprema Corte, de Justicia de la Nación, es ahí, donde va a poder proponer, va a proponer, 10 el Poder Ejecutivo, 10 el Legislativo, y 10 el, el, el Judicial, ahí sí, va a haber 30 candidatos, 15 hombres, 15 mujeres, ahí sí vienen de propuesta. Que deberán cubrir, ciertos requisitos, de edad, ok, el gran problema, que ese es un problema, no, pero el más grande, todavía es el de los jueces, ahí no hay propuestas, ahí, si se inscriben mil, para un, un distrito aquí en, en Sinaloa, por ejemplo, en la Culiacán, si se inscriben mil, van a ir a la urna, van a ir a la tómbola, le van a dar vueltas, entonces es mentira, que vamos a elegir el mejor juez, no es cierto, nada más, con que tengan la carrera, de derecho, tengan nueve de promedio, y creo que nueve, en la, en la materia, que quieren ser juez. Pues ya entras tú ahí, ¿no? Sí, yo entro, yo entro, todos esos tres, pero, a mí no voy a proponer nadie, también ella podría, la Celia podría, a ver, yo me inscribo, voy y me inscribo, ahí está, ya cumplí, aquí está mi requisito, nadie me puede decir que no, con eso, no necesito ni experiencia, nada, con eso voy y me inscribo, voy a una urna, voy a una tombolita, y de ahí van a sacar X cantidad de candidatos, cinco, diez, no sé cuántos van a ser, por distrito, entonces es mentira, que vamos a elegir a los mejores jueces, no es cierto, no vamos a elegir por currículum, van a ser los diez que caigan en la tómbola, y en la urna, que cumplan ciertos requisitos. a ver, las propuestas son para, de los diez, esos que proponen, esos son para, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministros, ministros, para magistrados, que es el, digamos, que el nivel superior arriba de jueces, este pien, creo que, años de experiencia, y nada más, es todo, años de experiencia, y de, ya es ganancia, y ya, pues sí, pero otra vez, tómbola, entonces es falso, no van a elegir a los, o no vamos, no, yo no voy a ir, no van a elegir a los mejores, van a elegir a los que la tómbola dijo, y si de ahí te tocó suerte, que alguien haya tenido algún tipo de, de currículum, pues bienvenido, pero no es cierto, haremos nuestra justicia, en manos de una tómbola. Ahora, ¿qué es preferible? Y vamos a cerrar contigo, Armando, la suerte de una tómbola, cuando ya cumpliste, cuando no puede entrar cualquiera, o sea, tienes que cumplir con ciertos requisitos, tu carrera de derecho, etcétera, la suerte de una, ¿perdón? La edad no. ¿Para juez? Para juez, de tu título de derecho, nueve de calificación, y tantas. ¿Y qué edad mínima? No, 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 nada adicional. ¿Para magistrados? Tampoco, nada más de tener tres años de experiencia para magistrados. ¿Qué es preferible, la tómbola, o que, o depender de la voluntad del ejecutivo, porque actualmente, por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte, pues sí, tienes que tener carrera judicial, de experiencia, etcétera, etcétera. Con Adito Cortés, o con Marco. Tienes que amarrarte con el grupo en el poder, para que el presidente proponga en la terna, vayas en la terna, y puedas entrar ahí, o sea, y el Senado finalmente ratifica, elige, pues, ¿no? O sea, de los dos lados hay peros, y, bueno, pues las opiniones varían. Cerramos contigo, Armando. Yo quisiera saber si esta, hay algún punto que especifique, algún organismo que se vaya a crear para que revise las tómbolas. ¿Quiénes están integrados? ¿Quiénes revisar? Si en verdad corresponde cada una de las... Rápido, va a haber un comité que nada más revise que tus requisitos. Nada más, es todo lo que vas a revisar, de que tu título esté ahí en la universidad, que tenga... Es todo. Pero no va a revisar las tómbolas. No, no, no. La elección la lleva el INE. Las tómbolas, porque pueden meter las tómbolas en las tómbolas, es decir, mete a este, a este... El INE se va a encargar de la elección. Bueno, ahí está el detalle. Mira... Bien. 30 segundos, Armando. Rápidamente. Bueno, la oferta política de la reforma electoral en su origen viene del presidente, del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Él, basado en la corrupción y en los altos salarios y privilegios que, este... Ostentan y detectan los magistrados, todo el Poder Judicial, los altos mandos, pues se los vendió mediáticamente a la gente y le dijo, estos son, fíjate lo que gana, muchísimo más que el presidente de la República, un magistrado. Y la gente, por supuesto, el pueblo fue una ofensa, es una ofensa de hecho, para el pueblo mexicano, los trabajadores mexicanos, que las enormes cantidades que gana un ministro de la Suprema Corte. Bien. Entonces, eso fue la oferta, y el pueblo, por supuesto, lo compró, bien comprado, esa oferta política mediática del presidente, del expresidente, y ahí está, circulando. Pero hubo foros, ¿eh? Sí, cerramos. Hubo foros de consulta, en donde tuvimos la oportunidad de ir y no fuimos. Bueno. Marcamos tiempos. Gracias, señor. Está bien, está bien. Está muy bien. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Celia, muchas gracias. Está cerrado el malecón, Avenida del Mar. Hay una manifestación, un aviso para, quienes están en circulación ahí en Mazatlán, sáquenle la vuelta, porque una manifestación está cerrado completamente ahí a la altura del Valentinos, para que se ubique usted rápidamente. Esto es de Mazatlán, una manifestación de vendedores de playas. Gracias, Andrés Viera, por este aviso. Nos vamos, Juan, muchas gracias, Armando. Gracias, amigo. Gracias a todo el equipo, toda la producción, pero sobre todo, gracias a usted por su compañía. Pásala bien. Mochomos presentó la mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.